¡SALUDOS ENTRENADORES POKEMON Y BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO! Si entrenadores, bueno, el día de hoy voy a traerles, por fin se liberó el P.K.A. Hex para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, Pokémon Escarlet y Pokémon Violet, ok? Por fin se liberó, ahora si vamos a tener la versión 1 de este programa en si, ok? Para los que no saben o para los que recién ingresan a este video, recuerden que el P.K.A. Hex es el editor Pokémon, ¿no? Este, que siempre se ha sacado para los diferentes juegos de Pokémon, ok? Este, como siempre he dicho, como es primera versión, vamos a conocer primero lo que tiene, lo que tiene de este nuevo y luego ya vamos a ver las características importantes, así que vamos allá. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de acá, que el link lo voy a dejar en la descripción del video y vamos aquí donde dice Download This File, ok? Vamos a darle aquí, vamos a darle a, bueno, vamos a descomprimirlo, ¿no? Y obviamente tenemos aquí nuestra carpeta, ok? Ok, luego de eso vamos a abrirlo, ok? Vamos a abrirlo, este, bueno, aquí nos está pidiendo que este va a crear un folder, ¿no? Le damos que sí, y listo. Entonces este es nuestro P.K.A. Gex para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿ok? Ok, acto seguido, tenemos que tener nuestro Save, obviamente de Pokémon Escarlata o de Pokémon Púrpura, que en este caso este es el que yo tengo acá, que si quieren que yo haga un video como extraer Save de nuestro juego de Nintendo Switch, pues me lo ponen en los comentarios, ¿ok? Vamos a arrastrar este que dice Main aquí, ¿ok? Y ya, por fin, tenemos nuestro P.K.A. Gex para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿ok? A simple vista, recuerden, como es versión 1, tienen que saber que por ahora, yo les digo, como experiencia propia, no creen Pokémon, no creen Pokémon, no los creen, no los creen y nunca los creen, ¿ok? Lo que pueden hacer ahora con esta versión 1, porque ya más adelante van a existir futuras actualizaciones, es clonar Pokémon o si no, editarlos, más no crear, recuerden, todavía estamos en una versión muy rústica, o sea, muy, bueno, o sea, es una versión de que todavía le falta mucho, mucho por actualizar, entonces vamos ahí, ¿no? Entonces, como vemos, pues vemos que los Pokémon están bien, o sea, no hay ningún, no hay ningún flag, ¿no? No hay ningún flag, no hay ningún, no hay ninguna. Entonces, como vemos, tenemos aquí el Pokémon, ¿ok? Tenemos aquí el Pokémon y como vemos, en la parte de abajo, que ustedes ven aquí, sale como una rayita de colores, entonces, ese, eso de lo que están hablando, ese es el teratipo, ¿ok? Es el teratipo, digamos, del Pokémon en sí. Ahora, vamos a ver cada una de las respectivas tablas que tiene el Pokémon, a ver si es que han agregado o si han quitado alguna característica en sí. Entonces, como vemos en la primera pestaña, obviamente, tiene las mismas características, este, que el, bueno, que los pecajes de versiones pasadas, ¿no? De juegos pasados. En este caso, tiene para ponerlo Shiny, ¿ok? Tiene, pues, tiene para ponerlo, pues, el nivel, la naturaleza, la forma, ¿no? Paldea, fuego, agua, ¿no? Bueno, si quiere tener algún ítem para, bueno, aquí la habilidad y el lenguaje, ¿no? Todo lo demás, todo es normal, común y corriente. ¿Ok? En la pestaña Met, todo sigue, todo sigue como, todo sigue como normal. Solamente aquí le han agregado el Obedience Level, porque recuerden que, recuerden que los Pokémon ahora, pues, te obedecen a cierto nivel. ¿Ok? Vamos a poner otro Pokémon, a ver, todos creo que siguen igual, 29, sí, ¿no? Todos siguen igual, por lo regular, creo que es el mismo nivel. Entonces, va a haber ejemplos en donde va a haber diferentes, diferentes niveles. Dejen, déjenme ver algunos ejemplos y ya después ya les aviso, ¿no? En futuras actualizaciones del pecajes. Entonces, los stats, aquí está. Esto es, esto es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, los IVs van a ser siempre los mismos para ponerse este 6 IVs y obviamente también los EVs, ¿no? Para ver, ¿no? Entonces, esto es lo que más interesa o lo que más importa, los teratypes. Entonces, como les dije antes, estas líneas que aparecen abajo, ¿ok? Estas líneas que aparecen abajo, esos son los teratipos, ¿ok? En este caso, el litio, el litio que yo tengo es, tiene teratipo tierra, ¿no? El rocron que yo tengo aquí es de tipo fuego, ¿no? Pero lo podemos cambiar a tipo bug, ¿no? A tipo fighting, ¿no? Y ahora, este overwrite teratype, esto sí ya creo que es, creo que hay un ítem que te permite cambiar el teratipo, no sé. Eso sí ya tendrá que averiguarlo un poquito más adelante. O si alguien sabe, por favor, pónganlo en la caja de comentarios y ustedes saben. Ok, los movimientos, obviamente siguen los mismos movimientos anteriores, ¿no? Obviamente, recuerden que los Relief Move son, los Relief Move son para Pokémon, o sea, nacidos de huevos. Obviamente, los EVs Move, aunque no sé si en esta generación hay EVs Move, creo que no, no sé. Y bueno, vamos con el Otemis. El Otemis sigue siendo lo mismo, obviamente, tu Secret ID, tu Trainer ID, tu OT. Obviamente, este, el Not-O-Tle-Handler, recuerden que este es para los entrenadores que lo han tenido antes, o sea, los Pokémon que son intercambios y que es necesario para los Pokémon que evolucionen por intercambio. Obviamente, las Reeboks, obviamente ya, las Reeboks que tienen aquí y las Memories, que en este caso parece que estos Pokémon tampoco no tienen memoria, así que este es un punto positivo, ¿ok? Sí, los Pokémon no tienen memoria, ¿ok? Y bueno, este es el Eclipse Constant, ¿ok? Vamos ahora con los otros apartados. En Party, bueno, sigue siendo todo igual, ¿ok? Vamos a poner aquí en SAF. En SAF, bueno, tenemos el Block Data, que este es más que todo ya para cosas más, cosas más profundas, en realidad, para lo que quieran editar otras cosas en sí. Los Box Layout, que bueno, obviamente pues para, para ver pues este, tus cajas, para que le puedas este, renombrar y todo eso. Los ítems, obviamente, si lo quieres tener casi todos los ítems, ¿no? De cualquier cosa, obviamente aquí están la, todo esto para que ustedes lo puedan rellenar, ¿no? La Pokédex, obviamente, eh... Obviamente este, para que ustedes este, vean este, para que puedan tenerlo todo eso, para, perdón, para que puedan tenerlo, eh... Todos atrapados, eh... Y para que puedan, como se llama, y para que puedan, y para que puedan tener el Shiny Charm, ¿no? También, aunque lo que aquí no veo, es, eh... Cómo editar, eh... Cómo editar, eh... Las batallas, ahora vamos a ver, Modify, no, no. Entonces recuerden que ahora, eh... Los Shinies, o los Shinies de modo de método, o sea, tienen que vencerlo 60 veces, eh... Para que aumente el ratio, eh... De Shiny, entonces, aquí no está, ¿no? No sé, espero que lo agreguen en futuras actualizaciones, ¿ok? Las Rides, esto es algo muy importante, eh... Más que todo, eh... Para las personas que les guste, digamos, eh... Editar las Rides, ¿no? Como en... Como en escudo y espada, ¿no? Que tú podías editar tu Rides para que tu Pokémon te aparezcan de 6 y Bs, de 6 y Bs, Shiny y todo eso, ¿ok? Esto es algo muy importante, ¿no? Que ojalá que desarrollen la herramienta necesaria para poder editar nuestras propias Rides, ¿ok? Y ser de 6 y Bs y de Shiny y todo eso. Y bueno, obviamente la Trainer Info, ¿no? Obviamente la Trainer Info, este... Con los datos, pues, específicos de los... ¿Cómo se llama? Del entrenador, tu dinero, ¿no? Obviamente y todo lo demás, ¿ok? Y bueno, obviamente el Miss, que es el Mag Position, ¿ok? Todo esto recuerden, entrenadores, que es... Que es para... Que es la revisión 1, recuerden, ya después ya vamos a pasar a otra revisión, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, este... Vamos con este Brelo, mejor, vamos a ponerlo Shiny, ¿no? Para que vean que se puede, que se puede cambiar, vamos a ponerle Set, vamos a poner a este la revesta, ¿ok? Vamos a ponerle también Shiny, vamos a ponerle Set, ¿no? A este... Vamos a ponerle este también, vamos a ponerle Shiny, ¿ok? Vamos a ponerle Set, ¿ok? Una vez que hayamos hecho los cambios, recuerden, solamente por esta revisión, solamente se puede editar y clonar, nada más No se puede hacer otra cosa, porque es revisión 1 y les puede aparecer error al momento de ustedes crear un Pokémon, ¿ok? Vamos aquí a darle a Zap, vamos aquí a darle a Export Main, ¿ok? Vamos a darle a Sí y listo, ¿ok? Listo, acto seguido, ya nos vamos al intento Switch, para... ¡Suscríbete al canal!